Vamos a cambiar de tema ya mejor, miren, las vibras así. Después de que Armando Araiza hizo público su deseo de concientizar a la juventud para que no caigan en las adicciones, se le preguntó su opinión al respecto a su hermano Raúl, el negro Araiza. Tras su reciente ruptura con la actriz Margarita Vega, es Raúl, el negro Araiza, quien compartió cómo se encuentra actualmente del corazón. No, bueno, pues poco a poquito. ¿La soltería te cayó bien? No, no me cayó bien, pues el corazón sí le duele, pero todo bien, pues trabajando, pues normal. Y ahora mi nueva conquista es este chiquito. Está guapa, está llenita, pero me gusta. A mí me gusta, los miembros al aire siempre, lo nuestro, lo nuestro es la gorda igual. Por otro lado, esto opinó sobre el deseo de su hermano Armando Araiza, quien dará pláticas a niños y jóvenes con el objetivo de prevenir que caigan en el mundo de las adicciones. Muy bien, pues ahorita acabamos, mi mamá feliz, el doble fue algo increíble para mi mamá. Fue una idea de mi papá que ya desde el cielo si tiene ahí unas pantallas, ya no me va a decir, eres un inútil, ¿no? Este, jugando, pero bueno, fue increíble el elenco, es para la barra de comedia, estuvimos muy contentos, la verdad. Fíjate que lo vi, pero no lo leí porque estábamos haciéndolo de la serie del doble. Bueno, si alguien sabe de ese tema es Armando, Armando la verdad, quitando su profesión, ha sido alguien que ha estado metido, lo ha vivido en experiencia y todo y este, creo que no sé cuál fue su propuesta, pero pues es, es no nada más que sea Azteca o que sea Televisa o sea Telemundo, yo creo que eso es aparte porque es otro tipo de ayudar a las personas que están en ese problema, ¿no? Está padre porque van a ser como un homenaje a la vida de los dobles, que están siempre detrás de cámaras, que se llevan los guamazos y que es parte de su profesión, obviamente. Y que es una preparación fuertísima, ¿eh? Muy, muy fuerte en verdad y como tú dices, son los que también llevan todo este peso del peligro que puede tener tu vida, ¿sí? Así es. Sí, no, bueno, todos los héroes que vemos, excepto el chaparrito este Tom Cruise, que ese cuate se avienta todas las escenas, o sea, es un canicazo, es un loco, se ha roto costillas, se ha roto piernas, se ha roto todo, porque él hace las escenas de acción y él no permite que nadie las haga, o sea, de ahí en fuera todos, este, viene el beso a todo dar, se tiene que aventar para salvar a la muchacha, ¡corte! ¡Sí! Entonces entra un cuate más o menos de la complexión de este y se avienta el otro. Bueno, y hay tome de pompis. Sí, pero es profesión y de cuerpo. Y también hay dobles de pompis. En Estados Unidos, no sé si en México, porque no me ha tocado, un día me tocó una película de Schwarzenegger donde había un cuate idéntico, idéntico a Schwarzenegger, parecía su hermano gemelo, cuerpo, estatura y todo, estaba tres, cuatro horas mientras lo iluminaban. Ya cuando iban a empezar a rodar, se levantaba este cuate y llegaba Schwarzenegger, echaba agua porque estaba sudadito y demás, hacía la escena, diez segundos, se pasaba a otra, ponían al mismo cuatro horas para que lo iluminaran y ya cuando lo terminaban de iluminar y todo, ya entra Schwarzenegger y hacía la escena. ¡Ay, mira qué bien! Y por ejemplo, hablando de las escenas que tampoco es que sean de gran acción las telenovelas mexicanas, ¿pero no era Colunga o no fue Colunga extra de Eduardo Yáñez? Correcto. Y de hecho, Colunga, cuando llegó a hacer escenas de acción... Él me lo dijo en una entrevista. Pues lo niega a ella, se lo olvidó. Pero es un orgullo, en verdad. Pero lo dijo, a mí también me lo dijo. Con Carla Estrada le hicimos una pregunta en su momento y sacamos eso de que él había sido doble en la motocicleta, en el final de la telenovela donde estaba Lalo Yáñez y se indignó y nos fue a reclamar y a decirle a Carla que eso no era cierto, que dónde lo habíamos sacado y lo dijimos, lo sacamos de entrevistas y se mega molestó, que eso no es cierto, que quién sabe quién lo inventó y que él supuestamente nada más siguió el rumor. ¿Verdad que sí lo dijo? ¿Verdad que sí? Ahorita se los busco. Sí. Y bueno, lo que sí debo decir, para que no te enojes tanto, Fernando Colunga, es que las escenas que él tiene de acción, él las hace. Fernando Colunga es un profe. Sí, señor. Exacto. Digo, esa... Fernando Colunga es la estrella, es la combinación Verónica Castro, Thalía, Victoria Rufo en un... En actor. Que la supo hacer porque realmente no era buen actor. No. O sea, realmente cuando comenzó, cuando protagonizó, por ejemplo, Mariela del Barrio, era muy criticado porque era muy acartonado. Sin embargo, creo que fue de las personas que se supo poner a estudiar, prepararse, y es un gran actor, y como tú decías, todas sus novelas son las más vendidas. No, y Esmeralda en Esmeralda se catapultó también, se consagró en Esmeralda. ¿Cómo se llama aquella novela que hizo con Thalía y donde estaba Soberón? Esa, Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. Héctor Soberón era el hermano. Ellos se asoleaban en calzones, en una casa en el Pedregal. O sea, mientras hacían la telenovela, mientras no estaban grabando, en calzones, era... Pero su tanguita. Fer, Fer y Soberón. Entonces, un día estábamos ahí platicando, y dice, Soberón, es que yo nunca estudié actuación, y le digo, sí, se nota. Pero respecto a eso de que se asoleaban, si hay fotografías, ¿eh? O sea, me envolvieron en una alfombra estos idiotas. Pero tiene su luz, Soberón. Sí, fue muy... Sí, era galán, galán en novelas. A ver, Soberón, sí. Eso pasó hace 30 años o 35, y tú y yo lo sabemos, ¿eh? Para que no me vengas a reclamar el día de hoy. Quiero ver, quiero ver, recuerdo. El cuerpazo de Fernando Colunga, Soberón. Sí, es guapo, Soberón. En un bikini azul. ¿Cuánto van? Aquí está... En una hora ya tengo un mensaje máximo. Ya estoy reclamando. Oye, nada más para redondear lo último, en cuanto a la labor social que hace Armando y Raúl Araiza para las personas con adicciones, sí quiero decirles que yo que trabajé con Raúl durante varios años, Raúl continuamente va a las personas, va a un centro de rehabilitación por Hidalgo a platicar con los chavos, les da su testimonio y vieran la conexión tan bonita que se... Claro, este no, Raúl. Raúl también. Raúl, Armando también. No, Raúl también va y entonces vieran la conexión que se genera entre ellos, porque Raúl sabe perfecto cómo hablarles, hasta dónde pueden tomar algo, hasta dónde no, cuál es el momento de decir, ya nos tenemos que alejar, pedir ayuda, la manera en cómo desenvuelve... Tiene su testimonio, ¿no? Claro. Lo que ha vivido, ponencia, se dice, te subes al estrado y hablas de tu vida como es. Pero lo habla desde cuate, o sea, con chavos de la calle que casi, casi traen a mona porque muchas veces van a... no están completamente rehabilitados y nada más van a buscar un lugar donde dormir y él hace labor para tratar de convencerlos de que dejen esa vida. En verdad es una muy buena labor. Ahora, el de grito ha recaído varias veces. Sí, y lo ha dicho. Él lo... es que no veo su programa hace mucha época, estoy a la misma hora. Pero él y yo lo hemos platicado y no le gusta mucho platicar en los medios de comunicación porque tiene hijas y por todo eso, pero él dice, cuando tú tienes una adicción, lo único seguro que tienes es que vas a recaer. Tarde que temprano vas a recaer, pero tienes que tener la fuerza, tienes que tener la metodología para poder salir adelante. Entonces, no importa las veces que te caigas, sino cómo te levantes. Y el pedir ayuda, el pedir ayuda, como él lo hace, justamente ayudando. Un beso a mi Valle de Guerreros, de Puebla.